Jaime Héctor, qué gusto nuevamente acompañarlos en un día tan especial. Hay que estar preparado con los detalles meteorológicos. Que nada lo agarre desprevenido durante esta jornada, ya que vemos las precipitaciones se vuelven relevantes en gran parte del territorio mexicano. Esto para puntos del noreste que llega un frente frío, también trayendo precipitaciones. Para puntos del oriente, así como puntos del centro, sur y sureste de la República Mexicana. Así que ya sabes, sin lugar a duda hay que llevar ese paraguas en mano. No lo va a necesitar esta tarde en Ciudad de México. Tenemos 26 grados, se mantiene medio nublado. Los chubascos son de manera ocasional durante esta tarde, pero recuerde que persisten durante la noche. Recuerda esto al salir nuevamente, al regresar a casa, con 16 grados, mayormente nublado. La lluvia todavía en un 40%, aunque es de manera ocasional. Sí está presente durante esta jornada. Vamos a los siguientes días donde los cambios se hacen presentes en cuanto a las precipitaciones. Vemos temperaturas estables, 23 a 24 grados, pero ya la probabilidad de lluvia disminuye desde un 20 hasta un 30%. Recuerde que por las mañanas se mantiene despejado escasas precipitaciones, pero ya estos se presentan sobre todo finalizando la tarde y sobre todo por la noche. Nos vamos a puntos del Estado de México. Vemos temperaturas mínimas de 11 grados, máximas de 22 para Tlalepatla, Naucalpan. Vemos en Ecatepec, 24 al igual que en esa. Texcoco, 11,23 grados. Lluvias que son tendencia en gran parte del territorio. Recuerde también, hay que revisar sus trayectorios al regresar a casa el día de hoy. No solamente el día de hoy, sino también los siguientes días. Y vemos esto en Guadalajara con una historia diferente. 9,28 grados, sin precipitaciones para este miércoles, pero ya el día jueves, 30% la probabilidad de lluvia. Así que no se confíe, el día de mañana va a ser necesario salir preparado. Viernes, 11,26, ya se descartan las precipitaciones. Nos vamos a Toluca, 5,20 grados, 40% la probabilidad de lluvia el día de hoy es lo relevante en gran parte. Vemos, es de manera ocasional, ya a partir del día jueves y viernes, se descartan las precipitaciones. Eso sí, continuamos con temperaturas frías por la mañana, 5 a 4 grados durante los días jueves y viernes. Nos vamos a ver a otros puntos del país. Tenemos en Querétaro, 11,25, lluvias presentes. Morelia, 10,25. Aquí cambia el panorama, ya sin precipitaciones, pero hablando de Puebla y Cuernavaca, tenemos lluvias, que es lo relevante. Ya sabe, aquí le avisamos que nada lo agarre desprevenido al salir de casa durante esta jornada. En cuanto a la fase lunar, ya el día de hoy estamos en una luna creciente. Esto comenzó precisamente esta mañana a las 8 de la mañana con 36 mil.